Y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se pronunció a favor de reiniciar gradualmente las clases presenciales en la Ciudad de México a partir del 7 de junio. A través de un comunicado, el CENTE puntualizó que se debe presentar atención a la salud emocional de los estudiantes y a los rezagos educativos.